También como no quiero que me quedes, no Eres un tricer, una relación de dos Me perdono, pide, me perdono a Dios Dije que yo pide, la verdad es que yo Yo con tu herida, con tu placard y tu belleza Oye la canción, y en gana, en el camino Yo te quiero decir, pero eso no se pide Pero le pido a los que me piden Porque no me olvidan Por la franita me desan Oyendo las canciones Que me han dedicado Que me diría que olvides Pero eso no supliré Pero le pido a los que me piden